bienvenidos a un nuevo vídeo de game monster en esta ocasión estamos aquí para evaluar dos pokémon de rango b que no son nada malos del todo aunque son de rango b sobre todo nos van a ser muy útil por su variedad de ataques en el juego vale por si a alguien les interesa entrenarlo no van a ser ciertamente muy competitivos de acuerdo el primero de ellos es inmanchan un tipo lucha un solo tipo vale y su mayor rango sería su ataque vale y su defensa especial que son bastante buenas vale lo cual lo hace resistir bastante bien ante los ataques especiales hay que tener también mucho cuidado con voladores con este pokémon pero lo interesante de este pokémon es su variedad de ataque vale por ejemplo yo lo tengo con puño hielo puño fuego y puño trueno esto es lo que lo hace interesante y aparte le podríamos enseñar de ataques que aprenden no vale de mt le podríamos enseñar unos ataques interesantes voy a ver cuál era vale que es bastante interesante y bastante bueno sería el cuarto movimiento yo le dejaría todo lo lo que tiene ahora mismo vale lo el los puños puño trueno puño fuego puño hielo lo hacen bastante digamos dinámico y después le enseñaría el puño el puño focus vale un 100% y 150 de poder además ataque tipo lucha le vendría perfecto vale con lo cual esos tres puños combinándolo con este lo van a hacer un pokémon interesante y versátil vale ya os digo que no va a ser al tipo competitivo ya que aparte de que es de rango b tiene algunas debilidades bastante fuertes sin embargo lo que es dentro del juego es interesante y de sus habilidades vale lo que haría sería ponerle iron fish vale sería la más interesante o también si os interesa la vital spirit vale para evitar que nos lo duerman pero la más interesante serían iron fish el puño de hierro sería la más interesante para himmon chan bien bien y la naturaleza yo os recomiendo sería o bien sería la más recomendable la que yo tengo vale la neutra para poder usar su ataque y su ataque especial yo sé que su ataque especial no es su fuerte vale pero hasta no he comprobado totalmente si los puños fuego trueno y hielo van con ataque especial o van con ataque físico pero por supuesto si fueran con ataque físico que es lo que estoy comprobando pues lo único que tendríamos que hacer sería tenerlo cambiarle con nuestra naturaleza vale cambiarlo a la naturaleza firme a la adaman vale que nos suba el ataque y nos baje el ataque especial de acuerdo sería la ideal si como os digo su todos sus puños vayan con ataque físico pues pondríamos la naturaleza a la man yo lo tengo neutro porque ahora mismo no lo sé de acuerdo y el segundo pokemon del que vengo a hablar también es otro del rango b de acuerdo que también es bastante interesante no es para competir con otras personas pero dentro del juego no puede ser muy útil además mata los enorlas y la mayoría de los tipos normales e incluso los de agua muy bien no es nada más y nada menos que brelon que ya había sacado yo un vídeo de brelon los suba dos estrellas etcétera es uno de los primeros pokémons que obtuve vamos a verlo un poco detenidamente aquí vemos su mejor atributo es el ataque y luego tiene muy equilibrado tanto la defensa especial como el ataque especial y después la defensa tiene bastante bien un pokémon de rango b ya digo dentro de cómo nos va a ayudar no va a ser competitivo pero si nos centramos en su ataque vale le podemos tener bastante movimientos interesantes yo tengo la naturaleza neutra ya que al poder utilizar ataques de tipo planta y ataques de tipo lucha me interesa conservar tanto su ataque como su especial aunque vemos que su especial es bajo ya os digo yo lo tengo así no lo voy a usar competitivamente pero si lo queréis usar competitivamente pues lo que he dicho anteriormente con himon chan buscamos la naturaleza firme la adaman que nos baje el ataque especial que vemos que es una mierda y que nos suba el ataque y lo centramos a lo enfocamos a su tipo lucha movimientos yo tengo por ejemplo a un mega drain lo que sí tengo son las drenadoras es bastante útil después lo tengo aún con contador y el skype uppercut el puño de corte que es el mejor ataque que tengo ahora mismo después los ataques que aprende lo mejor es el golpe cabeza vale y la espora que es lo que aprendía no merecen la pena luego de mt si tiene algo interesante vale como puede ser el foco pum que se lo podemos enseñar vale es un es muy interesante le podemos enseñar también en giga drenado de acuerdo que es otra cosa interesante y por ejemplo el el luge blom van con ataque especial vale 90 de poder vale envenena al enemigo y encima le hace bastante daño es otro de los ataques que quedan aquí más interesantes que puede aprender después también vemos que puede aprender puño y trueno pero si tenemos a himmon chan pues a él lo podemos enfocar en otra dirección ya os digo el ataque también está la simbong que no es tan poderoso como el ataque veneno yo prefiero enseñarles el ataque veneno pero aquí está la energy bar que también interesante de tipo planta vale con lo cual tiene ataques bastante interesantes la energy black como digo se la podíamos enseñar y el ataque de tipo veneno vale que es otro interesante que le podríamos enseñar y no que es la luge bon que la aprendes por sí mismo y así no habría que enseñarle tóxico de acuerdo y ya sabéis si queréis usarlo en modo competitivo buscar la naturaleza a la man la naturaleza firme que nos va el ataque especial no suba el ataque de acuerdo y lo centramos y le enseñamos el enlugue blanco como digo le dejamos el skype le dejamos la drenadora aunque parezca una tontería es muy útil la drenadora y le enseñamos como os digo el energibal serían los ataques el energibal el skype la drenadora vale y le enseñaríamos como os he dicho el ataque de tipo veneno que es muy útil encima va a envenenar al enemigo que sería el es la bomba es look vale son los ataques más interesantes para verlo en cuestión de que subirle pues si lo vamos a centrar lo queremos centrar le ponemos la naturaleza adaman le subiríamos el ataque el ataque especial no lo querríamos para nada y después pues nos centraríamos en lo que es en en el training subirle su defensa su defensa especial y el ataque vale le subimos la defensa la defensa especial y el ataque ya que la velocidad tampoco es muy buena no nos vamos a centrar lo centraríamos en subirle el ataque la defensa y la defensa especial vale y tendríamos un pokemon bastante interesante ya os digo tanto y monchan como brelon son de rango b no van a ser competitivos para luchar contra los demás pero si es interesante dentro de el juego de acuerdo y una cosa se me olvidaba la habilidad vale que le podríamos poner más así que nos venga más útil sería el natural cooler vale que nos va a curar cualquier tipo de estados vale sería la habilidad más interesante para ponerle a este brelon la natural cooler sería la habilidad más interesante y ya os digo tanto para brelon como para himon chan si queremos entrenarlo porque nos gustan pues yo lo tengo naturaleza digamos neutra seria vamos a ver la naturaleza que tiene si naturaleza neutra seria si queremos que sean competitivos tanto brelon como himon chan vale acabo de estar mirando ahora mismo y los puños se consideran ataques físicos con lo cual nos interesarían la naturaleza tanto de himon chan como de brelon pues nos interesarían adam and vale firme es decir que nos suba el ataque y nos baje en el ataque especial que es malísimo y al contrario con brelon en no centrarnos en la velocidad la de himon chan si es digamos decente nos podríamos sentar nos podríamos sentar centrar en en training vale en los air force point en subirle su ataque subirle la defensa defensa especial la tiene más o menos bien y le si queremos le subimos o la defensa especial o le subimos la velocidad que aquí si merece la pena puesto que la defensa la velocidad es más decente que la de brelon de acuerdo bien pues estas eran dos opciones dos pokemon de rango bella digo no os aseguro que sean competitivos pero dentro del juego o si nos gusta y queremos usarlo pues para que tengáis dos opciones os he descrito la naturaleza los movimientos más indicados y las habilidades más recomendadas para estos dos pokemon bien pues nos vemos en el próximo video bien pues nos vemos en el próximo video